Emilio, bueno, primero empezar con el agradecimiento a los organizadores. Es un placer estar aquí con Emilio y con Ignacio, debatiendo estos temas que yo creo que son importantes. Voy a centrarme en una de las conclusiones del informe. El informe es un informe, me parece un informe excelente, ¿no? Pero, por debatir y por crear un poco de polémica, que también es importante, ¿no? Me voy a centrar en la conclusión final, en el último párrafo del Policy Brief, ¿no? Bueno, la unión bancaria no aumenta la competencia porque el número de bancos, el número de operadores se disminuye y es necesario aumentar la oferta de servicios financieros por parte de intermediarios no bancarios para garantizar una correcta financiación empresarial. El objeto de mis puntos, de mis argumentos, es intentar cualificar ese argumento. Empezando por la promoción de la financiación no bancaria, de la intermediación financiera no bancaria. El ángulo correcto, y yo creo que Emilio sí que ha explicado parte de ese ángulo, es la necesidad de diversificar los riesgos, de diversificar las fuentes de financiación del sistema financiero de las empresas europeas, diversificar el tipo de operadores que están operando en estos momentos en Europa. Es bien conocido que en Estados Unidos un 75% de la financiación de la economía productiva viene de los mercados y un 25% de los bancos. Y es bien conocido que el porcentaje en Europa es el inverso. Un 75% de la financiación procede de los bancos, de la financiación a la economía real procede de los bancos, un 25% procede de los mercados. De lo que se trata es de no hacer la economía europea excesivamente dependiente del sistema bancario y de una potencial crisis del sistema bancario. Por tanto, se trata de ir hacia el modelo americano, yo creo que ir hacia el modelo americano en su totalidad no sería adecuado, pero probablemente una mezcla de un 50% de financiación de la economía productiva vía mercados y un 50% vía bancos sería lo correcto. Esto, que es un objetivo loable y necesario, diversificación de riesgos macroprudenciales, si queremos utilizar las palabras que últimamente los economistas hemos inventado, bueno, pues no es algo que pueda pasar de la noche a la mañana. Necesitas años para poder ir hacia ese nuevo modelo. Y además, no solo necesitas años, sino que probablemente te vas a encontrar con cuellos de botella muy importante en determinadas áreas. Por ejemplo, en la medida en que queramos ampliar la financiación de la economía productiva, pues podemos tener el problema, por ejemplo, de la falta de una auditoría de calidad sobre las pymes. Por poner un ejemplo, ¿no?, de un cuello de botella que todos podemos haber identificado en los últimos meses. Por tanto, es un proceso que va a ser largo y costoso. No va a pasar de la noche a la mañana, ¿no? Segundo elemento, los riesgos del proceso. No nos engañemos, estamos aumentando los requerimientos de capital por siete veces. Y si aumentamos los requerimientos de capital sobre la banca en siete veces, estamos aumentando los incentivos al arbitraje regulatorio por siete veces. Por tanto, si hemos tenido sistema financiero en la sombra, shadow banking en el pasado, ahora lo vamos a tener mucho más. Recuerdo que el shadow banking no es necesariamente la intermediación financiera no bancaria. Es instituciones que asumen riesgo de crédito, que lo hacen con apalancamiento y con descalce de plazos, financiando activos a relativo largo plazo con pasivos a relativo corto plazo, que pueden ser, digamos, dar lugar a corridas de... tipo corridas de depósitos, ¿no? No es un término negativo. Es simplemente un término que intenta definir los problemas de arbitraje regulatorio que pueden ser posibles en un futuro. No se trata, por tanto, de eliminarlo, sino de comprenderlo, vigilarlo y actuar si es necesario. El Financial Instability Board y el FMI han producido informes muy buenos, últimamente, en el último mes, sobre estos nuevos aspectos que nos preocupan. Pero son informes que son muy complejos de entender. Por ejemplo, la intermediación financiera no bancaria ha disminuido en España, pero cuando uno mira lo que sería un conjunto más estrecho con estas características que estoy comenzando en España, no disminuye el peso del sector. Hay que leer los informes y son informes que son duros incluso para los especialistas. Y, por último, en este aspecto, comentar si la siguiente crisis será o no será del sistema financiero en la sombra. La siguiente crisis será del sistema financiero en la sombra. Pero es que la crisis esta ha sido del sistema financiero en la sombra. American International Group, compañía de seguros que era un banco en la sombra. Los Monoliners, compañías de seguros especializadas que asumieron una cantidad de riesgo de crédito absolutamente brutal. Se me queda algo por el tintero. Structure Investment Vehicles, perdón, ¿cómo se me podían olvidar? Los SIVs. Los SIVs eran también bancos paralelos, bancos del siglo XIX, sin capital, sin acceso a liquidez del banco central. Por tanto, no es alertar sobre algo que hipotéticamente puede ocurrir. Es alertar sobre algo que ya ha ocurrido en la crisis que hemos tenido. Fueron elementos que provocaron un enorme daño a los Estados Unidos y que provocaron el contagio a otros países. Por tanto, no estamos hablando de algo teórico, sino de algo muy real. Y, de nuevo, no se trata de eliminarlo, sino de comprenderlo, el sector, comprender el Estado Banking, vigilarlo y, si es necesario, y solo si es necesario, actuar. Al segundo aspecto es el tema de la concentración-competencia. Es un tema que hay que examinar con rigor. No podemos hablar de oligopolio. El informe no lo hace. El informe, evidentemente, no sabe perfectamente la utilización de los términos. Un oligopolio, que es una palabra que oímos mucho últimamente, requiere un acuerdo de precios entre los operadores. Y eso no solo es ilegal, sino además es imposible en la práctica. Por tanto, no es la terminología adecuada. ¿Cuál es el contexto lógico de la discusión? ¿El descenso del número de bancos limita la competencia? Aquí varios argumentos. No necesariamente. Nosotros tenemos aquí una serie de bancos de gran tamaño que han estado compitiendo fieramente durante muchos años y, por tanto, no veo yo que ese banco de gran tamaño quiera decir banco pesado e incapaz de competir. Hay que cualificar un poco a veces esa percepción. Y yo creo que hay una competencia feroz en ciertos segmentos, préstamos a pymes, por ejemplo, en estos momentos, es un área donde claramente la competencia entre entidades es feroz. En los depósitos lo fue en el pasado también. Segundo elemento de reflexión. La industria bancaria, como mucha industria financiera, se caracteriza por tener rendimientos crecientes a escala. Quiere decir que el aumento del tamaño permite un descenso de los costes por unidad de intermediación. En la medida en que hay un descenso de costes, la concentración también permite la mejora de los márgenes y la traslación de esa mejora de márgenes a los clientes con precios más baratos de activos o con mayor remuneración del pasivo. Por tanto, es otro elemento que hay que cualificar. Tercer elemento, casi más importante, la dimensión es la eurozona. La dimensión ya no es España. Si medimos la concentración en España, estamos olvidándonos que ahora el mercado relevante va a ser la eurozona. A lo mejor de aquí a mañana todavía la competencia intraeuropea no es muy fuerte, pero esto es algo que va a ir aumentando en los próximos años. Por tanto, no olvidemos la perspectiva europea que tú, Emilio, la has mencionado, con la postura de promover las fusiones transfronterizas. Y luego, por último lugar en este bloque de argumentos, si hay falta de competencia, existen rentabilidades anormalmente elevadas. En estos momentos la rentabilidad del negocio bancario, estamos hablando de un 4,5% de return on equity de media. Muy debajo del coste de capital, que puede estar situado entre el 10 y el 12%. Por tanto, en el caso español, desde luego, la evidencia en estos momentos no indica que haya, digamos, un problema de competencia. Por tanto, en fin, yo entiendo que es una discusión que es difícil, pero tenemos que ser rigurosos a la hora de discutirla. Yo creo que el informe lo es. En algunas de las afirmaciones estoy de acuerdo con algunos matices, en otras no tanto, pero este es un tema que en general yo creo que nos hace falta un poquito más armarnos de rigor. Al final, en la industria bancaria hay un trade-off entre la estabilidad financiera y la competencia. Nosotros venimos de un entorno donde el exceso de competencia ha creado problemas de estabilidad financiera. Y puedes llegar a un entorno donde, intentando prevenir la inestabilidad financiera, acabes teniendo un sistema financiero ineficiente, caro. Yo creo que todavía estamos muy alejados de esa situación y no es malo alejarse de una situación donde la sobrecompetencia te podría haber llegado a excesivos riesgos. En definitiva y concluyendo, la Unión Bancaria pone en marcha también el nuevo sistema financiero de la Eurozona del futuro. Tenemos que ser capaces de identificar sus debilidades y sus riesgos. Y en cualquier caso, los bancos, tras la reforma y la crisis, formarán una parte muy relevante y también muy sólida de ese nuevo sistema financiero posteuro. Gracias. 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 Gracias.